Burlas no te hicimos. Anoche la señora moría a mí su burla. La verdad es que... Moría a ti su burla. Mucha jorio facial, mi amor. Lo que no haces vos lo pague yo a mi cara. I'm sorry. Es un juego, reina. Obvio, es un show. Pero la falta de respeto hasta por ahí. En un juego no entra la falta de respeto, nena. Pero lo tomás personal. Bueno, yo me lo tomé así. Bueno, lo avento. Marcelo, ¿me puede pagar una... ¿Cómo se llama? Una operación para cambiarme la jeta. No, no. Wow, un lifting. Un lifting. Un lifting, no. No, cambiada de jeta porque yo tuve una jeta muy expresiva que traspaso la pantalla. La gente me compra hace 50 años por eso. Por mi verdad. Y esta jeta es sagrada. Y hace corio. Ok. Yo también tengo jeta. Yo también. Y me sé defender muy bien. Por eso no me gusta que me digan ridícula. Yo nunca te lo diría. Bueno, mi amor, vos para hablar a la gente mirás a la pantalla. Yo digo ridícula que alguien se me canta. Esto es un juego, amora. Sí, está bien. Andá el psicólogo. Bueno, no, no, no. Ok. Otra cosa mariposa. Hacé lo tuyo, por eso. Otra cosa mariposa y mirá la pantalla como siempre. Que este es tu mundo, el mundo pantalla. Obvio, y la gente me quiere, por eso sigo acá. Bueno, te digo ridícula nuevamente. Bueno, sabés lo que es un show y un juego. Una falta de respeto. Bueno, no me digas. Una falta de respeto, la tuya. No. La tuya, la tuya. Tengo mucha educación. La tuya. Es un juego, mi amor. Tengo mucha educación, por eso te respeto, moría. Es un juego, mi amor, ridícula. Bueno.